La Vera Cream Records, loco Po, po Ellos nenas estamos ready cooking crema Fumando candela pensando en llenar cartera Que no falten sonrisas, que la nevera esté llena Loco el tiempo vuela, estoy pa' mi, pa' mis faenas Wake up, que el reloj no para Busca pelas, ala y fuera, yala, yala Los que antes nos miraban poniéndonos mala cara Lo mismo que ahora vemos con la cara demacrada Los míos buscan su trozo a base de pico y pala Los míos lo ocupen puro y te revientan la sala Y mama, gracias por darme todo sin pedir nada Quererme y apoyarme si yo lo necesitaba Te debo alegrías y tiempo para ti, pa' mis hermanas Paz a mi cerebro y sonrisas a mi dama Tú me haces volar cuando me faltan las alas Tú me haces gozar, olvidarme de las malas De nuevo otro día que despierto con caladas La sonrisa en la cara y los huevos en su sitio Conservo recuerdos tiernos como amor de mama Y por más que vengan tramas jamás cambian mis principios Mi tabique limpio, mis pulmones rotos Más comerte el mundo y menos comerte el coco No comen de mis sacos los que no están si me choco Hago magia si lo toco, otras veces los rompo y tronco Los momentos que pierdo por los que lo hago redondo Las veces que me ciego por las que me abro los ojos Y las veces que aflojo por las que tomo el atajo Por tu rajarrajo, por lo mía destajo Si no renta ni me mojo, pero si me renta cuajo Me busco mis antojos, sueño con quemar el fajo Y si la puerta no está abierta, loco, la echamos abajo